Tiñe es un festival, música junto al mar La canción de amor se llama Ven porque te necesito Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo llena en mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando tené otra vez mi vida Cuanto Esa noche es imposible Siente un calor ¿Cuándo te veré otra vez mi vida? ¿Cuándo? Esa noche es imposible Siente un calor Ven, ven, mi amor Ven a negar mi vida Ven, ven, mi amor Son noches imposibles Solo ya no puedo más Eso sí sea la razón Ven porque te necesito Mi amor ¿Cuándo te veré otra vez mi vida? Me acuerdo Me acuerdo Son las noches imposibles Escuchándote Ven, ven, mi amor Ven, ven, mi amor Ven a negar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles, solo ya no puedo más Eso sucio a la razón, es porque te necesito mi amigo amor Ven alegrar mi vida, es porque te necesito mi amigo amor Y es un festival, música junto al bar